Ya estoy hasta los huevos de tantas preguntas. ¿Qué cuándo? ¿Qué cómo? ¿Qué por qué? Un día yo se quedó ciega y otro día yo me voy a quedar muda. Y mañana nos vamos a quedar sordas las dos. Un día nacimos y el otro nos vamos a morir. Todo el mismo día. ¿Qué coño vas a dar? Lo único real es esto. ¡Vámonos! Nos hace reflexionar sobre todo en el papel de la mujer y respetar más a las exoservidoras. No se lo pierdan.